¡Lástima que seas ajena y no pueda darte lo mejor que tengo! ¡Lástima que llego tarde y no tengo llave para abrir tu cuerpo! ¡Lástima que seas ajena, el fruto prohibido que jamás comí! ¡Lástima que no te tenga, porque al mismo cielo yo te haría subir! ¡Lástima que no se ve! … ¡Pasa, los apujones! ¡Pasa, los apujones, los apujones! ¡Lástima que acabe, wow! ¡Hasta la Academia, wow! Casi te hablan, polo, polo, pa' que hagas conmigo. Y no pueda darte lo mejor que tengo. Lástima que llego tarde y no tengo llave para abrir tu cuerpo. Lástima que seas ajena, el fruto prohibido que jamás comí. Lástima que no te tenga, porque al mismo cielo yo te haría subir. Seas ajena y no pueda darte lo mejor que tengo. Lástima que llego tarde y no tengo llave para abrir tu cuerpo. Lástima que seas ajena, el fruto prohibido que jamás comí. Lástima que no te tenga, porque al mismo cielo yo te haría subir. Lástima que no te tenga, porque al mismo cielo yo te haría subir. Lástima que llego tarde y no tengo llave para abrir tu cuerpo. Lástima que no te tenga, porque al mismo cielo yo te haría subir. ¡Gracias!